¿La mataste? Termina su sufrimiento. Ella sufre. Y es tu responsabilidad. Si la dejas así, morirá de hambre. ¿Eso es lo que quieres? Tranquila. Ya está en el cielo. Deja de llorar. Tómala de un pie y ayúdame a sacarla de la carretera. ¡Ya! Eso ya no importa. Te van a meter a la cárcel por ayudarme a esconderla. Tuve que hacerlo. ¿Por qué iban a contarles de mí? ¿Tú no les vas a contar nada de mí? ¿Verdad? Tranquilízate. Tú eres mi hermana. No voy a dejar que nadie te haga daño. Te quiero. Dime qué has visto. Dime qué has visto. ¿Qué más? ¿Qué más has visto? ¿Y alguien sabe? Si me entero que mientes de cortar ese asqueroso pedazo de carne antes de que sepas para qué se usa. ¿Entendiste bien? Te has meado encima. ¿Tiene un dólar para que me dé para un refresco? No o no. Gracias.